Hola gente, como están hoy vamos a reaccionar una parodia que hizo Ojitos Yeye Ok, empezamos bien Hoy, arranqué a streamear, se fue el internet, voy a mejorar Me levanto a las 3, me dicen Gerard ya no cante, les digo mejor no me rete Me siento muy bien, ya me acostumbre, si quiere arranco otra vez Para la funa Twitch me la lleve pa' ganar, suena, una alerta, me empiezo a saltar Saco los videos de ahí, me dicen a Gerard como hiciste Caltro, soy Astonoel Ring, soy el ganador siempre del Twitch Y ahora, ahora sí que me fude ahí, me dicen a Gerard al final ya no sos tan homina Esperen los panas están como quieren Bro acá si está interesante, ahí dice Byron Y si no saben quién es, es un hater creo Que te pide tu Facebook para saber tu nombre real Así que si lo ven, no le hagan caso El dinero proteger en la casa, cuidado car Ahí viene Byron, no quiere que gane para siempre Me comí un pollo chino de ahí Como 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 me preguntan mal, me lo puse a pensar Como 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 si como normal Hoy, arranqué a streamear, se fue el internet, voy a mejor Verar, me levanto a las 3, me dicen a Gerard ya no cante Le digo mejor no me rete, me siento muy bien, yo me acostumbre Si quiere arranco otra vez Para la funa Twitch me la lleve pa' ganar, suena, una alerta, me empiezo a saltar Saco los videos, me dicen a Gerard, Gerard como hiciste Ya castroso son el ring, el gandador siempre de Twitch Y ahora, ahora si que me fui y ahí me dicen a Gerard Pero al final ya no sos tan humilde Bro, la parodia esta piola 10 de 10 su primera canción Y le salió God Bueno gente, eso fue todo por el video de hoy Nos vemos, bye